Os presento hermanos, Skin Club, página de apertura de cajas donde podrás encontrar las armas más exclusivas de Counter Strike. Entra y prueba suerte en conseguir dragon lores, cuchillos y tetas. Tíos, ¿quién ha escrito esto? Conseguirás un 10% de descuento en las 3 primeras cajas con el link de la descripción. ¡Fuert boys! Bienvenidos a un nuevo vídeo, episodio número 4 de abriendo todas y cada una de las cajas de Counter Strike. Todas, ojo, que está Speedy en el corrector, le puedes saltar ahí el error. Todas menos cobblestone. Os lo prometo, cuesta 130 euros y para que me caiga un azul, paso, de verdad. ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué pasa hermanos? ¡Importante! Es la primera vez que traigo a gente en este tipo de opening. Siempre los traía solo porque me molaba hablar de cada una de las cajas de cuando salió porque he hecho opening de todas. Porque soy un puto enfermo, un pedernido. No voy a explicar nada. Tenéis en el canal ya 3 partes abriendo todas y cada una de las cajas. Buscar eso, todas las cajas de Counter Strike. Y os saldrán mis vídeos por ahí. Por si queréis que os dé información de cada una de las cajas. Hoy no, del tirón. Bueno, comenzamos. A abrir paquete. ¿Qué es lo que tenemos aquí? La cuarzo rojo. Mierdas varias. ¡Uy! ¡Qué alto se escuchan las cajitas! Pero escúchame, ¿y aquí qué es lo mejor que te puede tocar? Eh, no, al cuarzo rojo, bro. Es solamente esta. ¿Qué te parece? Es preciosa, ¿eh? Cuarzo rojo. No, hombre, no. Está guapa, ¿eh? Está guapísima. No sé lo que cuesta. A ver, os digo que es por la gracia de abrir todas las cajas. Hay cajas que no merecen la pena. De hecho, estas dos cuestan cada una 10 pavos. Susto. ¡La obra maestra! ¡A por ella! ¡Oh, esa sí que está chula en la M4! O el DDPAT del bosque, por favor. Vamos ahí, la MP9. ¡Tormenta! Tengo que decirlo, y se lo he dicho a ellos antes de grabar. Tengo un presentimiento hoy tochísimo. Os lo juro, ¿eh? Picotazo de momento no. O sea, yo voy a abrir todas hoy sin peligro. Una morada. Dímelo ya del tirón. ¡Ay, mi madre! Vaya o MP. ¡Uy! Dímelo ya del tirón, por favor. Vamos, vamos ahí. Claro que sí. Me está picando los pies. Si tocas esa M4 es cara, ¿no? Sí, sí, son milípicos, vamos. ¡Hostia! Claro, claro, que caiga. Que caiga. Cuidado, cuidado. Vale, estas son las que cuestan 10 pavos. ¿Qué tenemos caro? Las tres últimas. La M4-4, la P250 y la TEC-9 en buen estado. De verdad os lo digo, cuestan una pasta. Así que sea azul o morada, sería la polla. Vamos, ahí la PP de Aizan. Ah, la PP de Aizan. Que la TEC en buen estado, que te la dé en buen estado. Y no sé si con el TATRA son 670. No, no, no hay TATRA, pero sí. ¿No? Si la TATRA... Bien. Y va bien encaminado. ¡Ojo! Con Faceit, Carri Gun, no sé cómo se llama. Con Faceit. Con Faceit. ¿Qué haces? Faceit. Paquete de regalo de miras solo tenemos la Horro, en buen estado cuesta algo de dinero, y la Bulldozer, fin. No hay nada más. O sea, son lamentables algunos de los paquetes, ¿eh? Algunos sí, este por ejemplo. Ojo ahí, la SG reventadísima. Me encanta con las pegatinas. Ahí está la Autorota, ahí está. No voy a leerlas porque seguro que tengo algo mal y el corrector le peta un huevo. Sí, está aquí. Ojo a la Horro... Ah, ahí la misma. La misma. Una Mag-7. Como mejor arma la Mag-7. Eh, mira. Ah, mira la S, ¿verdad? Hoy además hemos jugado una partida de 5 contra 5. Mira, pues estas son las veretas que os decía, ¿os acordáis? En plan carrera. Rojo y verde. No sé lo que cuestan, ¿eh? Pero bueno, sí. MP7 fade. MP7 fade. ¿Cómo? Oye, el revólver. Oye, pues yo no sé... Yo nunca había visto estas... Lo voy a abrir. Vamos a ver yo. El otro día le tocó a Ney la carretera, ¿no os acordáis? Esa, look. Ay, esta... Hostia, y esa también es la chula. Vale, paquete de regalo de Boston de 2018. Mirad qué puta mierda. Hostia, qué mierdecilla. Yo ves. O sea, es que no tiene ni objetos. Ay, mi madre. Pero no te costará algo, digo yo, ¿no? Pues no lo sé. ¿Esto en qué estado está? Yo no sé ni por qué he comprado estas que son del 2018. Digo, venga, me voy a estirar hoy. Voy a comprar la de 2019 y 2018. Pero lamentablemente se repitan. De la Catawise. Solamente el revólver. El resto es como... Ganas de vomitar para quien quiera. ¡Ojo! ¡Oh, es una azulita! Esto contaba esta. No, no, quiero mirar. Me da un poco de preocupación. Un azul. Ha pasado la M4. Sí. Ahí está. Pero volver a eso me costará mucho. Reventa putadísima, ¿eh? Y últimos dos paquetes. Nos quitamos todos los de caché. ¿Qué tenemos bueno? La Galil Cerbero, la Famas y la Tech. Fin. Ya va a tocar la Tech, ¿eh? Ojalá. Lo bueno. Bueno, la SG. Bueno, esta ya nos cayó en el último opening 15 de esta mierda. Me cayó lo mismo. Ya os digo que tengo buen presentimiento, pero... ¡Oh, ha pasado la Cerbero! ¡Ojo! ¡Oh, es una azulita! Bien, comenzamos con el opening. El Bowie. ¡Dios tío! Y de todo. Como ha cambiado todo, ¿no? Ya ves. Ahora ya podemos ver cosa va a aparecer. Presentimiento positivo, os lo prometo. Creo que me va a caer un cuchillo el día de hoy. Os lo juro. Ay, mi madre. Ya, oye, sí, sí. Lo he piquísimo que te hubiera tocado ahora, ¿eh? En la primera. ¿Tú sabes el peso de encima que te quitas? Si te cae al principio de un opening. Va a pasar una rosa, ¿verdad? Va a pasar una rosa. ¡Ojo! Otra. La misma, ¿no? No, qué guapa la más. Pues está guapa la más. Está recibió una fama. Vale, la vanguard. Aquí tenemos la P2000 y la mental de fuego. Cuchillo, objeto especial raro. Te pueden caer en esta caja. Todo tipo de cuchillos. O sea, de los más tochos al más pocho. Ay, mi madre. La SG. Ahí la SG. Os lo juro que tengo un presentimiento tochísimo. Vamos, vanguard. ¡Ojo! ¡Qué chispazo, eh! ¡Qué chispazo rojo! ¡Chispazo! Toma ahí. Al lado. Hay un alto ruido. Caja sombría. Las dagas. Con la M4. Y la USPS más cara del juego. Muerte confirmada. Recib fabricado con Star Trek. 300 dólares. Así que suéltamela. Y sería muy feliz. Está en la que a frente brumoso. Creo que se llama, ¿eh? Sí, brumoso. Esa. Está, está. ¡Hombre, no! ¡Un cuchillito! Caja revolver. La primera en la que salieron los revolver. ¿Os acordáis de esta? Que esa caja no renta nada, ¿eh? Bueno, está la planos caóticos. Como AK Rosa. Que cuesta pasta. Que molaría bastante que cayera. La tres bronce de todas estas cochas corintio. Mira qué guapa. Es que habrá armas que no hayáis visto ni en vuestra vida, ¿no? En mi vida. En mi vida. En la caja de antes, no. No la he visto. Muchas sí, pero otras muchas no, ¿eh? Ojo, otras corintio. ¿Por qué no? No quería. Sí, la quería, repetida. Caja prisma. Nada que decir. La última operación. La M4 Emperador, ¿se llama? No lo sé. Siempre lo digo mal, creo. No lo acuerdo. Sí, Emperador. Emperador, ahí está. Claro. Y cuchillo raro molaría. Porque en este caso te dan de los últimos cuchillos. Te puede caer un talón tochísimo. Pero nos tenemos una verde y gris. Pero una verde y gris. Esta que está chulísima. Esa, pero se encuentra ahora. Operación. Caja fénix. Ojo, a Vp Asimov. A Vp Asimov. A Vp Amareon. Y objeto especial raro. Luego la línea roja en Star Trek. Algo desgastado. O casi nuevo. Creo que no estaba en recién fabricado. Seguro no está. Pero bueno, algo amarillo. Cuidado la negra, ¿eh? Y terreno no sé qué. Esa caja. Terreno. De momento el presentimiento. Cuidado, ¿eh? El chutito es lo que tenemos. Para los calentamientos. Está... Está costando, ¿eh? Yo estoy un poquito nervioso. Ojo, la fama. Se pasa nada más. Se pasa nada más. Esta es la Invernal Offensive. ¿Qué es lo que tenemos? La M4. A4 Asimov. Que cuesta una pasta. Objeto especial raro. Todo eso. Le damos un meneo. A Vp Amareon también, ¿eh? Sí. Vamos a dar algo colorido. Olo, olo, olo. Olo, olo, olo. Y el tanto. Ojo. Olo, olo, olo. Olo, 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 olo. Al final nos quedamos con el señor, pero oye. Con todo lo que va a sal. La guardia no cuesta mucho. No. Pero bueno. Al ser M4. A ver, cuesta más que el resto de pochas que hay. Operación Hidra. La caja amarilla más cara que hay a día de hoy. ¿Por qué? Faisen en Hiperbestia. Recién fabricados son 50 pavos. Y el OVP on Itayi, que también cuesta mucho dinero. Ojeto especial. Sí, la M4. Hombre. ¿La M4? Claro. Es que mola mucho esta caja. Ah, en esta caja te viene guante, no cuchillo. Claro. Ahí está. Vámonos. Y cuesta 5 pavos cada caja. Es la más cara de las amarillas que hay. Molaría salir rentable. Va, si no es una tec, va a estar complicado, eh. Vamos, meneete. Vamos. Meneo. Guapa. Vamos. Guapa reina cerda. ¡Ojo! ¡Vamos! ¡Hay el dolor de espalda! ¡Sí, señor! Al lado la gali. Le deciste guapa y luego le diste cerda, tío. Hombre, pero si es que lo es. Si lo es, lo es. Vale. Caja Horizonte. Lelaca. Piloto de Neon. Muy cara. El código rojo. Y la pesadilla que mola mucho. Qué guapa. Se la tengo yo. Me la dio Dildo. ¿Dildo? Mmm, Dildo. Oh. Eso la gente pensará muy mal, ¿eh? Te la dio Dildo. Te la dio Dildo. Nos quedamos con la UG. Este el ámbar. Y la siguiente. Oye, sorprendente. Estos opening, chavales. O sea, os lo vayáis a muerte porque os molan un montón. El curro que lleváis, lo saben ellos. El comprar todo. Siguiente. Gama 2. AK, 47 y la famas. Fin. Cuestan mucho, pero es que lo que más cuesta es el dinero. O sea, yo iba comprando, veía lo que tenía total, iba comprando y sustito. Y jamás me ha caído nada. Nada, jamás. Es el cuarto episodio y todavía no me ha caído nada a tocho. Y puede caer cualquier arma, tío. Menos la Dragon Lore, el souvenir. Ojo. Ahí está. Ahí está. La caja gama normal. Solo tenemos esta. Ni una rosa, ¿eh? Bueno, la espacio inospito, perdón. Una de las M4 más bonitas del juego. Uy, con todo. Uy. Uy, qué colorido todo para cuchillardo. Cuchillado. Qué bonito todo para esto. Buenísimo. Mira qué filadito está. Creo que ya va siendo hora. Es el cuarto. Hostia, hostia. Hola. Ay, la Bison. No, la Bison. La Bison, no. Madre mía, qué asco. Vale, vamos con los maletines. Vamos a empezar por el más barato. Maletín Belaniego de 2014. Que tiene la lluvia de balas. Lamentable. El AK y la de Serigel más cara del juego, recién fabricado con Star Trek, cuesta una pasta a la tela escarlata. Una pasta son 300 y pico. Y bueno, puede caer cuchillito, exacto. Claro, claro. Hostia. Adiós. Bueno, para que toquen 3 o 4, aunque se quede cortado igual, ¿eh? Va. Tío, ya hemos visto algo. La violeta. Vamos con azul, maletín de invierno. Nada. No merece la pena. Solamente la E.P.A.T. Cobalto. Y una de las M4 más barata del juego. La colmina eléctrica vale pasta, ¿no? Vale pasta. Vale pasta, sí. Pero te la tiene que dar en muy buen estado. De P.A.T. Yo esta no la miraba, ¿eh? Venga. No la estoy mirando, chavales. Vosotros tampoco, por favor. Apasona rosa. Bueno, si ya han dicho que... Y todo después, todo azul. Adiós. Otra D.P.A.T. Y vamos con la cara. ¿Qué es lo que tiene la cara? El AK, laminado rojo. Un arma que cuesta una pasta que se ve súper poco en partidas. Muy, muy poco. El AWP-1. Todo el mundo yo creo que lo conoce. Y la muerte por gatito. La P90 que cuesta mucho dinero. Te puede caer en Star Trek. Te puede caer el cuchillo también. Una caja bastante monona. Pero el precio es bastante caro. Bueno. No le ha recortado la cosa. Oye, amarillito. Sal ya. Bueno, le está costando enseñar algo molón, ¿eh? Vamos, hay otra más. La misma. Espectro 2. Nos vamos con el AK Emperatriz. Un AK muy caro. Y la P250 hasta luego. Todavía está la M4. No merece mucho la pena. Pero oye, que sí cae. Bienvenida sea. Y sigo insistiendo. En todas hay cuchillo. Así que venga. Por favor. Vamos. Dios. Esto sube ni el auto nuke. Cuidado con los avenidos estos, ¿eh? La verdad es que... Ya lo ves. La motivación. ¿Os acordáis que he venido diciendo que hay algo? Pues ya lo voy a empezar a retirar. No, no, no. Yo no lo retiraría, ¿eh? Venga, no lo retiro. Mantengo. Lo aguantaría hasta muerte. Caja de espectro. La WP sueño febril. Contacto sangriento. Que está muy guapa este Alka. Esa caja está muy bien, ¿eh? Sí. Y la WP es en el 1. Tiene tres bastante molonas. Solo ha pasado una ruja, ¿eh? Ya ves. Es verdad. En todo lo que... Cuidado, eh. Cuidado. El susto. Han tocado como tres recortadas diferentes cajas, ¿eh? Pues nada, que sigan cayendo. Me voy a pal sorteo. Chavales, la WP favorita estar suscrito. Sorteo de recortada. Tengo de sobra. Así que no os preocupéis. Varios ganadores, seguro. Que WP sí te más fea, ¿eh? La del cazador, AK Vulcan. En la que salió el cuchillo del cazador. La OSP se caiman es cara. La golpe desértico no. Y la Vulcan, pues obviamente recién fabricado. Estatrac, 300 sobre ahí. ¿O más? ¿O más? Un poquillo más. Esa caja antigua tenía la hole, ¿eh? ¿En esta caja? En esta caja estaba la hole. Y metieron la mierda esta de golpe desértico. Sí, sí. Estaba la hole. Sí, sí. Estaba la hole. De hecho, hay un vídeo muy famoso en YouTube de que cae... Con Estatrac recién fabricado. Bueno, muy buena vez. Repite. Muchísimas gracias. Otra vez. Llave de guantes. Caja de guantes, perdón. El aliento de dragón. Para mí el... Matapatos más bonito, sin duda. Y la picadora de avispa está muy baja de precio. A mí me mola. Pero está muy chula en la skin. Y guantes. Pueden caer los guantes. ¿Qué guantes quieres? Yo los morados. Caja de Pandora. Ya, no ha pedido a terminar. Ha tardado el título. Si no caía. Ya que pedimos, tío. Pues pedimos fuerte, ¿no? Hostia, cómo ha pedido tú. Oye, algo rojo, aunque pase. ¡Ojo! ¡Hija de puta! No me lo creo, tío. ¿Cómo se queda al lado? Aunque sea que pase, tío. Es que ahí está. Danger Zone AK479. VVP Neonuag. Y estas tres en recién fabricado. Con Estatrac cuestan 30, 40, 50 euros. Así que... De las cinco mejores. Por favor, cualquiera. Ya se empiezan a asomar. Uf, es que... Joder, hemos visto rojas... Ya, es que se ha quedado al lado, tú. Ah, y la SSP, ¿eh? Ah, bueno, ya. No cuesta mucha pasta, pero es la gracia, ¿no? De que caiga. Sí, sí, hombre. Sí. Bueno, la P90... Ah, intentaré recuperar algo. ¡Croma A3! ¿Qué tenemos aquí? Una PP Python muy barata para ser roja. A mí me gusta, pero bueno, es muy barata. Sí. Y la Chanticos Falla, recién fabricado con esta otra. Me cuesta dinero, 140 por ahí. P250, si no, no nos olvidemos de ella. Y objeto especial raro, que sería, pues, cualquier cuchillo. ¡Qué de vueltas, por favor! ¡Vamos! Déjame verte. Ayuda a mí a olvidarte. Madre mía, que ese más peo, tío. Explosión naranja. Explosión de cojón. Vaya explosión de huevo. Vaya a respetar la vida, tío. Pasó la P2 mucho, ¿eh? ¡Ojo! Pero no toca. Pero no toca. O sea, está en tres y empadrinado, cuidado, ¿eh? Está muy reventada, ¿eh? De punta en blanco. Por de punta en blanco, poco le queda ya. ¡Croma A2! La Mag10, piloto de neón. Para mí la Mag10 más bonita del juego, sin duda. Y la M4A1S, hiperbestia. Para mí la M4A1S más bonita del juego. Esta caja mola, porque también está la Five Seven, esa del plátano. Hay alguna skin molona. ¡Uy! ¡Bronzeleco! No sé por qué, pero se hacía amarillito en esta caja, ¿eh? Pues no será por el objeto especial, ¿no? No. ¡Era por el objeto! ¡Padre nuestro que está aquí en los cielos! ¡Vamos, guapa! Santificado. Ahí está, la ama a 10 calor. ¡Mama mía! Más 7 calor, perdón. ¡Croma! Vamos con las de croma. ¿Qué tenemos aquí? Mierda, realmente. Pero bueno, sigue estando el cuchillo. O sea, al fin y al cabo... La M4 creo que puede costar algo, ¿eh? ¿La M4 cuál era? Es una china, M4 china. Eh, la dragón... No sé qué, ¿no? Esa, esa. La rey dragón. Ah, la M4, sí. ¿Te la ha conectado y si es conectado? Sí, es muy bonita, además. También está la K47 cartel. ¡Tío, miradlo! ¡Es un poquito a todo! Bueno, bueno. ¡Atenemos las Carmedus! Mirad lo que queda, ¿eh? Queda lo tocho. Aquí está lo tocho. Operación bravo. Vamos con la clutch. Caja de guantes. La M4 Neonois. Muy cara y muy bonita. Muy chula, tío. La Cortex. La OVP Mortis. También está por aquí el auge Stinfalo, que también mola. Tiene bastantes cosas guays, pero... No venimos buscando rosas, la verdad. Ya a estas alturas. ¿Guantes? ¡Mamma mía, todo azulito! También. Bueno, se ha caído azulito. Le va a dar a cerrar ya en plan perturbado, tío. Vamos. Por favor. ¡Oh! ¡Oh, Dios! La bola tres veces y es la misma, eh. Breakout. M4A1S. Dezaires. P90 simov. Y la caja en la que salió el cuchillo mariposa. ¿Qué recuerdos aquellos, tío? Nunca me ha caído un mariposa como tal, eh. Nunca. Molaría. ¿No? Claro. No. Bueno, claro. Siempre te suelen tocar... No, ni tampoco me ha caído nunca un mariposa en ninguna otra caja. Nunca me ha caído un mariposa. Ni un carambit. Hostia, es muy lamentable. Oh, sí. Oye. Qué caja más... Poco colorida, ¿no? Ahora es cuando se viene lo bueno. Vale, vamos a abrir el alfanje primero. Acá con test de venganza. Que está muy guapa en la acuamarina. El AWP hiperbestia. También muy tocho. Y un arma cara en la CZ autoavispa. No muy cara. O sea, esa caza está muy bien, eh. Sí, pero viene el cuchillo de alfanje, que es una mierda. ¡Joder! ¿La acuamarina? Vamos ahí. Claro, si le hubieran puesto todos los cuchillos en alfanje, pues mira. Ya ves. O sea, el motosquiz está muy chula, tío, pero... Pero esta es como la caja del cazador, como la de las dagas, la sombría. Que van saliendo cajas y te meten ahí el cuchillo. La mejor de lo que ven. La Cyrex. En casi nuevo. Bien, vamos con otro tocho. Caja de armas número 3. Es la única caja de solo pipas de Counter Strike. Tenemos la P250 resaca y la CZ 75 victoria. Ya está. No hay nada más. Solo pipas. Bueno, esta cuesta pasta. Esta también. Venga, por favor. ¡Ay! Te puede caer un cuchillo. O sea, en una caja de pipas te puede caer un cuchillo. A ver si no nos cae una pipa, chavales. Mierda. Ahí tiene. Yordo, yo creo, eh. Pues sí, pues sí. Azul y pochísima, tío. Hostia. Vamos con la segunda. Joder, me está doliendo, eh. ¿Por qué no haces una de las rápidas? Ni de coña. Quiero verla girar. Pantera negro. Se va muy rápido el dinero. Ya que se jode, ¿eh? Vale. Caja de armas de CSGO 2. Tenemos. Además, esta colección mola porque casi todas las armas son rojillas, tío. Y ya está el tiburón. Me estoy hasta mareando, ¿eh? Lo digo en serio. Me estoy mareando. Tiburón, tiburón. Por favor. Y no con el sol que hace. Algo amarillo. No, no. Sol no hace ninguno en mi casa. Ay, qué fama. Es más cutre. Ay, qué asco de fama. Las mejores, cuando no te ha caído nada, la probaría hasta ahí, ¿sabes? Ya ves. Quedan las cuatro cajas más tochas de todo. Y diréis, ¿qué es lo que podemos sacar? Vamos con la primera. Caja de armas de CSGO. AK-47. Acero temprano. ¿Qué es? Puede llegar a ser el AK más cara del juego, dependiendo del azul que te toque. Y al OVP, golpe relámpago. Muy cara. Con esta track, 200 euros más o menos. ¿Tú te imaginas que te toque el AK? Con todo azul y esta track recién fabricado. Ya, hombre, a ver, a ver, a ver. Me vuelvo loco, tío. Te lo juro. Entonces ya, vamos. Bueno. ¿Tú sabes qué puede contar? ¿Un AK todo azul? 30.000 pavos seguro, ¿eh? Sí, más o menos. Es mucho dinero. Mucho dinero. Lo que pasa es que la probabilidad de que te caiga eso es... O sea, que te caiga un AK con esta recién fabricado es complicado. Pero que te caiga entera azul. Y vamos con las cajas que más caras son del día de hoy. La caja de la operación Bravo, donde tenemos el AK-47 Serpiente de Fuego, AVP, P2000 y P90, dragón esmeralda, espuma oceánica y grafito. Con un precio de unos 200. Y esto es una mierda, ¿eh? Esto es una mierda. Eso suelo, sí. O sea, ¿os imagináis verla pasar? Yo firmo que toque la Fex Serpiente. Yo también. Yo también, tío. Hostia, no lo paro. O sea, ¿quién lo firmaría, bro? Le doy vuelta al meneo. Vamos a verla pasar aunque sea. Ojo, la de Serriguelco y Donado. ¡Oh! La calavera es esta. La pera de Wesson. No la hemos visto pasar, pero hemos visto la otra. Bueno, a ver si se la va a hacer. La vida es bella. A veces es muy muy perro. Ojalá. Déjeme verla pasar, por favor. Ojo, la P. Ojo, la P no vente. ¡Ay, mi madre! ¡Joder! Hostia, chaval. Alas y azules, chaval. Calidad me quedo aquí que por lo menos me gusta más. ¡Madre mía, que estampada, tío! No me lo puedo creer. Chavales, espero que os haya gustado el vídeo. Recordar que estos vídeos ya no solo es el prepararlos, comprar todas las cajas que lleva un cojón de rato, que es el dinero que invierto. O sea, yo prefiero hacer un opening de 50 cajas normales que me cuesta comprar las cero coma y no es tanto tanto que hacer esto. Pero sé que os mola un montón. Apoyáis siempre estos vídeos, así que déjate un me gusta si no te importa. Suscríbete al canal. Y Speedy Guerra, qué putos desgraciados que sois, de verdad. Digo, me los voy a traer a ver si me dan suerte. Somos, somos. Una joya, tío. Por cierto, para todo el mundo que le molen las skins, quiero vender este cuchillo. Este cuchillo ya sabéis que cuesta más cuanto más azul tenga. Lo normal es esto y esto es lo que tiene este, ¿vale? O sea, tiene un cojón. Si hay alguien interesado, yo lo dejo ahí. ¡Nos vemos, chavales! Intro de skin clara en la descripción. Mil besos para todos y hasta la próxima, boys. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Viva la estampada!